Cada tres meses la Alcaldía del Municipio de Chilanga se apresta a entregar canasta básica a la población adulto mayor para ayudar a soportar en muchos casos la escasez de alimentos. Hoy estamos entregando a lo que es la canasta básica solidaria al adulto mayor a los cantones. El día 20 hicimos entrega a lo que era el casco urbano. Hoy hemos continuado desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde vamos a estar entregando. La mayor parte de gente de Cantón ya vino en la mañana, tuvimos bastante afluencia. En total son beneficiados 740 familias, personas que son beneficiados a través de un censo. Según el alcalde el beneficio se ampliará a otras personas a quienes la Alcaldía ha focalizado mediante un sondeo sobre la población adulto mayor y discapacitados. Nosotros siempre queremos ayudarle a la gente, pero a veces la verdad es que la situación financiera no es muy viable. Entonces decidimos comenzar con las personas de 70 años. Pero quiero aclararle que hay personas que cumplen los 70 años en este 2019, no importa que sea en noviembre, diciembre, enero, siempre ya aplica. Entonces, primeramente Dios tenemos la idea, ¿verdad? Y Dios nos permite ampliarla de los 65 años, el otro año, si queremos ver eso. Por su parte los beneficiarios cuentan que la dotación alimenticia les ayuda a soportar la escasez que viven por falta de trabajo y la vejez. Que es una gran bendición para el hogar y alimento para él, para la familia. ¿Él ya no trabaja? No, ya no. No trabaja, no. ¿De qué trabajó él? Así en el campo, de fornalero. Pues muchas, muchas cositas, lleva azúcar, fósforo, paguetes y aceites, lleva muchas cosas. Contenta. Sí. ¿Cuántos son de su familia? Llevo harina mintamasa, aceite, mitos sardinas. Cuente el alcalde que en agosto se aprestarán a entregar los insumos agrícolas para ayudar a los sembradores de granos, esto a través de sus programas sociales. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.